Se instaló una tesis, no sé si usted la comparte, que había que atacar la candidatura de Sebastián Sichel porque José Antonio Cácero sería menos competitivo en una eventual segunda vuelta y porque ese espacio de centro lo coparía eventualmente ya en la proboste. Una tesis que se cura entre teoría de conspiración y todo lo demás. Terraplanista, entreme. ¿La comparte? Me imagino que la tiene que haber escuchado. Terraplanista, antivacunas, antihono, hay muchos que están de moda hoy día. No, yo creo que han pasado dos cosas obvias. Uno, los dolores de haber abandonado un partido para algunos que se transforman en una especie de obsesión personal. Y dos, yo creo que ha habido una idea equivocada de cómo se tiene que resolver el conflicto en Chile que estamos viviendo, que es la polarización del sistema. Entonces los extremos están ganando demasiado protagonismo en el debate. Protagonismo en el debate, lo que le hace muy mal a Chile porque no hay puntos de encuentro. ¿Y qué ha pasado? Según yo en el sistema político, cada uno aquí interpreta, yo creo que la senadora con Gabriel Boric se han ido corriendo a la izquierda y cada día más parecidos. Casi no muestran diferencia en los debates. Hay una cosa media, para mí, cómica, que es como que sí, es cierto, y están de acuerdo todo el tiempo. El exdiputado Kass está muy a la derecha del sistema y yo justo quedé en esta idea positiva para mí de construir una alianza mayoritaria de centro y de centro derecha en Chile. Y por lo tanto, es mucho más útil pegarle a la moderación para polarizar el país. La respuesta mía es que un país polarizado y de extremos nunca va a solucionar sus conflictos, sino que va a profundizar la grieta. Y la gran diferencia con la pregunta inicial de las encuestas y todo esto es que yo sigo creyendo lo mismo que creía en diciembre cuando me lancé a la primaria que estaba séptimo. Que es que básicamente aquí va a haber tres alternativas en el país que viene. Una es la alternativa izquierda, una alternativa que se para sola a la derecha y espero ser una alternativa que construya una mayoría con el centro y la centro derecha en Chile. Y obviamente siempre es mejor pegarle al moderado, al que gusta el acuerdo, al que trata de encontrar puentes y no construir zanjas, porque la polarización le conviene a lado y lado. Lo que pasa es que la polarización le conviene a los extremos, pero nunca le conviene al chileno que se saca la cresta para salir todos los días adelante y lo que necesita es que haya orden y seguridad en su barrio, que no haya violencia en el centro o en la Araucanía, pero también que el Estado funcione bien, que haya más justicia, que haya reformas. Dos cosas que se pueden conseguir en el país. Pero justo lo que estamos haciendo es diciendo o es orden o es justicia. Claro, una cosa o la otra. Y no puede ser así el país. También es cierto que en esa primaria todos asumían que era Jadwe y que era Lavín, y la encuesta incluso así lo decía. Sin embargo, se dio que los retadores terminan pasando. Boric por un lado, usted por el otro. Se instaló después otra percepción, que usted estaba instalado ahí y que la segunda vuelta iban a ser entre ustedes dos. Sin embargo, hoy las encuestas empiezan a meter a un José Antonio Caz avanzando, superándolo incluso, y relegándolo a usted hasta un cuarto lugar. Percepciones, porque más allá de que las encuestas son las fotos, generan una percepción. ¿Cómo ven ustedes esa percepción y cómo luchan con esta sensación? Hoy día la política es lo que es, pero también es lo que se cree que es, la emoción que genera, que su campaña va en bajada y la de Caz va en subida. Primera reflexión, ahí hay harta soberbia en algunos analistas que se equivocan varias veces y terminan siempre interpretando. Se equivocan a cada rato. Sí, y las encuestas también. O sea, según las últimas encuestas antes de las primarias, yo no tenía ninguna posibilidad, ¿y para qué decir Gabriel Boric? Y tú bien lo dices, no pasó eso. El electorado en Chile es bastante más libre que los analistas en las encuestas, porque los analistas la mitad militan los partidos, y las encuestas la mitad tienen alguna vinculación con algún sector político. O sea, primera reflexión grande es creámosle menos a la encuesta y creámosle más a los ciudadanos si no le hubiéramos apuntado ningún resultado en las últimas cuatro elecciones. Es una locura seguir hablando de lo que pasa con las encuestas en un país que ninguna estuvo cerca de la prueba del rechazo, que ninguna estuvo cerca respecto a la elección a los convencionales, que ninguno estuvo cerca respecto a la primaria. Y hoy día, justo hoy día, creemos que va a estar cerca porque a los intérpretes les conviene. Yo, a esta altura, si me moviera por la encuesta, probablemente seguiría en el Banco Estado o me habría ido a otro lado, pero no estaría de candidato presidencial. Segunda reflexión, si es cierto que se puede perder. Así como no creía que se podía ganar antes de manera segura, también creo que se puede perder hoy día. Eso es una lógica. Lo que está pasando más evidentemente es que hay cuatro o cinco candidatos que cualquiera puede pasar a esa segunda vuelta. ¿Y por qué digo que se puede perder? Desde mi perspectiva, porque la sociedad se está polarizando. Lo que es malo, porque nos estamos yendo a los extremos. Lo que es malo, porque efectivamente la virulencia del sistema, esta política personalizada, que destroza al otro, que se para en un debate y es increíble. Yo lo veo así y uno a otro se trata marxista, fascista, mentiroso, hasta el test de droga. Es delirante en una sociedad democrática y nos estamos acostumbrando a esto. Que es la política que uno miraba desde fuera antes. Que era la política norteamericana, que era como la ofensa personal. Y se está instalando en el debate esta idea que parece ser que la política se personaliza y se polariza. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y la reflexión para quienes nos miran es al revés. Si usted quiere un país de extremos, yo no soy el candidato. Si usted quiere un país que encuentra acuerdos, un país que defiende ideas vitales como el orden, la seguridad, la detección de la violencia, pero entiende que vivimos en una sociedad injusta, yo soy el candidato. Un país, mira qué importante, que es tolerante. Que es tolerante con el que piensa distinto. También soy yo. Entonces, ¿cuál es la reflexión acá? Va a haber cuatro o cinco candidaturas que pueden pasar a la segunda vuelta y hay una caja de lápices de colores para que cada uno elija su color. Algunas veces a mí me tratan de tildar de una persona que es demasiado moderada o de centro de algunas posiciones. A todo orgullo. Yo escaneo una primaria en la centro derecha y creo que hay cosas vitales de la centro derecha que hay que sostener con firmeza. Orden, seguridad, defensa de la libertad, pero también hay que aprender desde lo que ha pasado en nuestros últimos dos años. Una sociedad injusta. Eso. Una sociedad intolerante. Una sociedad que discrimina a alguien por su orientación sexual. Una sociedad que pone en duda el cambio climático. Una sociedad que busca excluir a algunos. Una sociedad que cree que vacunarse y no vacunarse es lo mismo. Una sociedad, y aquí tengo diferencias con Cass, por eso lo estoy diciendo, que quiere salirse o no de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Es una sociedad muy distinta a la que yo me imagino. Yo quiero todo el orden y todo el poder de la ley para controlar la violencia. Pero también quiero un Estado que esté presente, donde no había Estado y tiene que estar más presente. Permita un segundo. Y sobre todo soy alguien que valora una sociedad diversa y eso no puede ser la polarización. Es obvio, Eduardo, aquí va a terminar, que tengo una diferencia radical con lo que decía, con Prodoste y Boric o el Partido Comunista que están proponiendo indulto o que muchas veces son tenues respecto a la violencia, pero no soy lo mismo que José Antonio Cass porque creo que extremas posiciones complejas en el sistema político. Capaz que esté equivocado y que terminemos perdiendo porque los chilenos quieren estas posiciones extremas. Pero prefiero creer que la gran mayoría silenciosa de los chilenos quiere grandes mayorías que le den gobernabilidad a Chile y que nos saquen de la crisis y no que profundicen la crisis. Permítame un segundo, porque me gustaría conocer también cuál es la estrategia que hay para revertir justamente esa polarización de los eventuales electores. Pero eso va a quedar para el siguiente bloque porque ya son un cuarto para las once de la noche. Este jueves, 21 de octubre, a las 20 horas, se revisará el debate presidencial Futuro del Agua en Chile donde los candidatos van a presentar sus propuestas para abordar la crisis hídrica en el país. Se transmite a través de la red. ¿Contamos con usted, no? Sí, 100%. Aprovecho para preguntarle, ¿por qué nos vino la pregunta? ¿Por qué nos vino el debate? Sabía que se me venía esa pregunta. Tuvimos el espacio ahí vacío. No, yo, porque nosotros mandamos Pedro Obrado en un correo súper directo. Dijimos sí, con una fecha determinada que era después del otro debate porque nosotros teníamos una organización, incluso de agenda de campañas, que en esa fecha no estábamos. Y ustedes querían que fuera en esa fecha. Yo también creo, y esto es una conversación que podemos tener mil veces, que la fecha de los debates también tiene que concordarse, no de un día para otro, sino organizado entre todos, como el de mañana, el de escenario hídrico, que lo programamos hace tres semanas y yo dije, feliz, vengo al debate. Jueves 21, entonces a las 20 horas, debate presidencial del futuro del agua en Chile. Transmisión, por supuesto, de la red 20 horas. Julia Vial estará ahí a cargo de aquí.